Recuerdos bonitos Olvidarlos fueron primero los que me dieron mi porvenir Pienso y recuerdo como empezaron esas borracheras las que me di Bien lo recuerdo estaba en mi troca y de repente me sorprendí Salí disparado para el farallón, seguí pa'l potrero con gran emoción Con una güerita dio pasos azules Se nos fue la noche, nos amaneció Y no más los recuerdos quedan compa y aquí y échale agua a Lule que hay que cruzar el desierto Como disfrutaba corridos noventas que alegran el alma y te dan valor De tener acciones y de divertirse ya que gran respeto solito se dio Obregón, Sonora, Milán de respetos Su gente bonita mucho me apoyó A quien le dedico saludos correales y sangre de ya que también llevo yo Salí disparado para el farallón, seguí pa'l potrero con gran emoción Con una güerita dio pasos azules Se nos fue la noche, nos amaneció Con una güerita dio pasos azules